antes de que comience el rap gente os dejo aquí mi web de instrumentales donde podéis adquirir instrumentales con licencia para usar dentro de youtube o dentro de spotify itunes etcétera para hacer la compra es muy sencillo simplemente seleccionar la instrumental que queréis dais en el más elegís la licencia y aplicáis el cupón que voy a dejar en la descripción que es un cupón del 80% de descuento fijaos que se os queda a menos de 6 dólares cada instrumental y nada sin más os dejo con el rap no existe ya paz no hay honestidad él los ilumina con su luz su fuerte haz era un referente un aquí a quien seguir estaba dispuesto a sufrir y a morir sus antecesores llenos de odio de maldad fueron desterrados al recuerdo con crueldad un líder innato que buscaba la paz el equilibrio perfecto y también la verdad desde tiempos ancestrales se habla del rey de un ojo la esperanza de los cool en este mundo de despojos era fácil de seguir su liderazgo es eficaz pero esa leyenda no saben si fue verdad era un gran misterio no sabían su identidad tampoco la función o como les podía guiar pero tras ese combate se ganó su liderazgo harima derrotado demostró que aún queda algo el que le derrotara heredaría su misión y ese no fue otro que caneki con su corazón harima derrotado en un combate encarnizado suicidado por sus manos terminó así sentenciado pero nuestro héroe tenía buenas intenciones así que uso su título para buenas acciones quería conseguir el equilibrio la equidad humanos sigul viviendo vidas de verdad en paz y armonía donde sí que hay alegría donde todos puedan tener su rincón en el lugar buenas intenciones transformadas en acciones que la cfg reprime con soldados con matar este mundo está tan roto que no se puede cambiar pero lo pueden curar llegando a vivir juntos humanos sigul no se deben pelear por eso la esperanza de canek es este rumbo oh cuántos intentos cuántos momentos cuántas personas que han caído en el cemento yo los protegeré por ellos lucharé como rey de un nojo alzado resurgiré cabra fue su fundación para este cometido él quería cumplir todo lo prometido incluido proteger al bebé y a su amada lo más importante de esta encrucijada era fiel a sus creencias mantener ese objetivo a pesar de los combates siempre fue un distintivo quiso ser mejor que hariman su mandato por eso la violencia no sería su único trato él creía en la palabra pero a veces se olvida por eso su organización cayó vencida un debate interno se abrió con todos ellos querían lo mejor quería lo más bello pero ese camino es muy difícil de seguir al menos perseguir sin ni siquiera morir las personalidades debatían con qué hacer todas querían salir lo querían proteger con cada palabra brota un nuevo sentimiento el rey de un ojo perdía su cimiento la sombra del que fue el mejor rey sin duda un líder que amaba la verdad y la cordura una lucha interna dio lugar a una inversión toda esa bondad se tornó en depresión creando esa bestia al que llaman dragón siendo el alter ego con una nueva misión cuantos intentos cuantos momentos cuantas personas que han caído en el cemento yo los protegeré por ellos lucharé como rey de un nojo alzado resurgiré así surgió el dragón apenas sin razón cubriendo la ciudad dispuesto a hacer su misión cuantos intentos cuantos momentos cuantas personas que han caído en el cemento yo los protegeré por ellos lucharé como rey de un nojo alzado resurgiré muy buena gente vamos con los saludos de esta semana ya sabéis que abajo en la descripción vais a tener todas mis redes digitales para escuchar mi rap sin interrupciones ni nada así que vamos con los saludos a para salirles los saludos salil salil para salir en los saludos ya sabéis lo que tenéis que hacer os vais a mi perfil de twitter y buscáis el tweet con el rap de la semana retuiteáis dais me gusta y ya estaréis en los saludos gente un abrazo y nos vemos en el siguiente rap adiós y y y y y y y y y